Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Salmos 23, versículo 4. Me alegro volver a verte, AJ. ¿Has venido a trabajar para el Señor? Eso creo. Debo confesarte algo, AJ. Sí, tengo miedo. No al mal de los hombres, con ese sencillo lidiar. No, es al mal dentro de mí al que temo. ¿Recuerdas mis pecados? ¿Ese terrible asunto del que te hablé? Hablas de los diamantes, ¿no? Sí, y la sangre del Cordero lava todos los pecados. Pero para ser puro, debo arrepentirme y hacer contrición. Se está pecando igual en Kirat. Y hay que remediarlo. Empieza por encontrar una oveja extraviada. Síguela y llegarás a una cámara. Tráeme lo que encuentres adentro. Entendido. Y reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, ¡alégrense conmigo! Porque encontré a la oveja que había perdido. ¡Gracias! ¡Bien secundario! ¡No pon! ¡Gracias! 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 ¡Voy a quemarte! ¡Vivo! ¡Alguien nos está siguiendo! ¡Muévanse! ¡No! ¡Volveme nunca nada! ¡Voy a quien me salió! ¡V slash to! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo creer esto! ¡Suscríbete!